Brillo y sabor. 2017 05 12. Un poco de azúcar. En la taza de café. La vida no descansa. Vivo y no lo sé. Es de madrugada. Tiene que amanecer. ¿Y cuándo despierto? ¿Quién es usted? Las cortinas del lado este. Las tengo recogidas. Y me saluda el sol. Todos los días. Me muevo en las calles. El sol se me olvida. No hay luz natural. En mi oficina. En la cama de un hospital. El sol no brilla. Le pongo algo de azúcar. Al agua desabrida. Vivo y no me pregunto. ¿De qué sabor es la vida? Tebe.